hola gente de youtube aquí es servidor ángel azul en un nuevo vídeo para el canal y este va a ser el especial 10 suscriptores el segundo capítulo de la serie de class of royal está reservando para el especial porque dije todo muy rápido bueno este es el especial 10 suscriptores están viendo una partida de que eso fue ya alguna repetición creo que es una partida que gane o no gane no acuerdo creo que gane o fue empate o perdí no creo que era pero bueno les voy a decir unas cuantas cosas y ya va a haber una sección nueva en el canal que bueno ustedes la van a elegir porque ya elegí otra es una de reviews de juegos o sea que yo voy a elegir un juego y luego dice review y si quieren se lo descargan o no también perdón porque me estoy rascando lo que hace es porque tengo que no saben encima es nada más lo único que tengo bueno también aparte de eso aparte de eso quiero quiero decirles unas cuantas cositas las cuantas cosas que espero que les gusten va a ser que va a ser que va a ser que va a ser que yo voy a responder a algunas preguntas o sea voy a elegir los 5 y también va a haber una sección de retos que nos voy a elegir un reto porque voy a elegir 5 de los que me hayan listo y el que me haya gustado más y esos 5 para el que va a aparecer en un vídeo o sea voy a hacer el reto en el vídeo y después de que haya hecho el reto voy a hacerlo otra vez y otra vez me lo dejan en los comentarios y también ya tengo una página de facebook o se las dejaré en la descripción pásense a mi canal ahí está el primer vídeo del canal con música creo creo que era sin música no me acuerdo muy bien pero ahí está el vídeo del canal el primero pero bueno también les voy a decir si les voy a decir unos cuantos canales que espero que les gusten luisgamerxd y justin castillos tiene creo que 23 suscriptores y tiene creo que 25 vídeos o era al revés 25 vídeos 25 suscriptores 25 suscriptores que creo que me equivoco lo dije bien y 23 vídeos creo que era así y su canal aparece con un signo de apuntándole a youtube así con la mirada de un franco y bueno ahí dependería de ustedes si se pasan por su canal yo nada más de voy a decir una cosa ya no más les estoy aquí comentando el especial 10 suscriptores y el reto de likes para el próximo vídeo de the class of royal el reto de likes es retúles por favor este 5 likes 5 likes 5 likes son los únicos que pido 5 likes este es el reto de likes 5 5 likes bueno aquí se queda esta bueno voy a poner otra ahí esta derrota victoria bueno les voy a poner una de mis derrotas para que vean que no siempre gano bueno aparte de eso del reto de los 5 likes también pueden ah tengo sed pero bueno también si me dan 10 likes voy a subir doble capitulo de la serie de class of royal perdón perdón por que se haya hecho así y se haya escuchado mi suspiro y eso perdonen es que soy un humano y se entienden que también tenemos que respirar y bueno entre los 5 entre los 5 los que voy a elegir va a haber un comentario de esos que ya les había dicho de los videos de retos y las preguntas de elegir 5 voy a responder 5 y eso pero si son sobre mi edad y donde vivo no les voy a responder esas preguntas si se atreven a enviármelas bueno si las voy a responder de todas maneras pero las voy a dejar de un lado no las voy a hacer en el video pero si las voy a subir voy a tener que decir que no en el video si me dejan eso no las voy a responder les aviso por si alguien se atreve a ponerme esa pregunta pero bueno también no me acuerdo no me acuerdo que mas iba a decir no me acuerdo no me acuerdo soy demasiado idiota no me acuerdo se olvido se olvido lo que iba a decir ah ya me acordé ya me acordé bueno y aparte de la review de los juegos les voy a dejar 3 juegos que quieran si quieren que los suba clash of clans shield.io y aparte bueno dejen de acuerdo mmm minigone no si minigone y eso es nada mas el otro el otro cuarto y el quinto esos dos los eligen ustedes bueno ah me estoy quedando sin alguien si me dan a elegir los juegos ustedes ustedes me los van a elegir yo no yo no les voy a cambiar la decisión y ese va a ser el juego que va a estar temporalmente con una o dos temporadas va a estar así el juego bueno yo también después de eso y se que vieron que me deje ganar es porque ya no tenia bueno si tenia tropas pero ya no tenia esperanza de ganar ya no me quedaba mucho tiempo pero bueno acá voy a poner un empate creo que ese ya lo vimos si creo que ya lo vimos pero bueno aparte del empate que les dije ahorita la serie va a constituir en 15 repitulos nada mas esta serie minecraft si sigue pero tambien le meto la inactividad es que me enferme creo que lo dije en un video que me enferme y estuve dos dias en grabar y ahorita procuro subir videos como puedo a lo que puedo y a lo que tengo tiempo y ya se que hoy es domingo y eso pero es como puedo subir los videos ahorita y bueno ya les recomiende los canales y eso mmmm estoy me editando en mis videos ni es es una broma que hice y mas los chistes como siempre Arruinando mi infancia de niños desde el 2016 Y bueno También aparte de eso Ya aumenté el tiempo de los videos Ya podemos subir videos De una hora hasta De una hora porque ya le quité De los 15 minutos Ya que De los 15 Bueno, 15 minutos ya se fueron Y adiós 15 minutos Ya volvimos con Nuevos minutos, o sea se O sea se Esto se me fue Ya se me fue Ya se me fue lo que iba a decir Ya se me fue Y así que dije que se me fue muchas veces Y luego me quedo con la matemática de Hola, 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 hola ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace por un cierto tiempo Pero a mi a veces me pasa He tenido algunos problemas De hablar Bueno, antes de chiquito Yo tenía problemas al hablar Porque siempre he repetido Las palabras Yo ahorita Nada más me confundo Con las palabras Que voy a decir en los videos Porque a ese me quedo nervioso De que me puede decir la gente En mis videos Y es lo que me preocupa Que un día todos me lleguen a decir Cosas, comentarios así feos De que hay que feos son tus videos O eso No me importa O si me dan deslikes No me importa aún Eso nunca me va a importar Bueno, de repente sí Pero nunca me va a importar a veces Pero bueno Nada más Dejen que termine Alexis Bueno Dejen que termine La repetición Y ya Bueno Eso fue todo Así que espero que les haya gustado Adiós Me lastimé Y espero que me aparezca otra vez Porque me pasa otra vez Lo mismo que en el cuarto video Y bueno También les quiero decir una cosa Estoy grabando en otra parte De mi estudio O sea Mi cuarto personal Estoy grabando en otra parte De eso Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen su gran like Gracias